¡Suscríbete al canal! Muchísimas felicidades a todas las chicas que están enamoradas Y también muchísimas felicidades a todas las chicas emprendedoras Porque esta vida se divide en dos grupos En las chicas que están enamoradas Y en las chicas emprendedoras que hacen negocio Vendiéndoles a los enamorados Para que estés muy bella el día de hoy Estamos en la marca Oxygen Jeans Les voy a enseñar esta marca orgullosamente mexicana Una marca con excelente calidad Nuevos diseños, diseños con destroyers Corte colombiano Varia de estilos Bienvenidas, muy buenos días Ahí nos vemos Miren que padrísimos están todos los jeans Y aparte de excelente calidad Muy buenos precios Les voy a hablar de Todos los diseños de la marca Oxygen Jeans El precio de mayoreo Y también les voy a comentar Más o menos lo que puedes tener de margen de ganancia Vendiendo esta marca Una marca de excelente calidad Vean la confección Varedad de diseños cada semana Están padrísimos Muy muy buenos días Feliz día de San Valentín Ya nos encontramos en Plaza Testicuiceo En el estado de Michoacán En la carretera Morelia-Salamanca En el kilómetro 45.3 Aquí es Plaza Testicuiceo Aquí es la marca Oxygen Jeans Para que vengan a visitar la tienda Hay overoles de shorts Nuevos diseños Padrísimos ¿Quieren saber los precios? Ahorita les voy a mencionar precios También llegó ese overol de falda Que está padrísimo Chicas, los precios de mayoreo De la marca Oxygen Jeans Están en $240 pesos Precio Por paquete Bueno, por pieza Por paquete A partir de tres paquetes Y ya por más volumen Pues se mejora el precio Cada semana Hay diseños nuevos Es una marca Que te ofrece El jeans para dama De corte colombiano Ya con una horma Muy Muy bien estructurada Muy bien trabajada Orman padrísimo La mezquilla es de muy buena calidad Hoy yo traigo mis Oxygen Jeans Así que Miren Aparte Traen sus Cinturones Este es de corte alto Muy buenos días Chicas Feliz día de San Valentín Espero que les den Muchísimos regalitos Y que se pongan bellas Con sus Oxygen Jeans Ahorita les voy a enseñar Como horma Y también les voy a enseñar Lo que viene siendo Su margen De ganancia Si es que Decides invertir En esta marca Que la verdad es que Yo si te la recomiendo Bastante bien Hay variedad de diseños Cada semana Nunca te va a faltar Algo que ofrecerle A tus clientes Miren la horma Corte acorazonado Corte alto Para que moldee Perfecto la cintura Variedad de tonos Y también manejan La línea para caballero Que viene siendo La marca Roca Jeans Chicas Estos jeans Los pueden adquirir Desde $240 En su precio De mayoreo Por paquetes Solamente por paquetes Y en esto Los pueden vender En $799 Para que le hagan Cuentas Y chequen Cuanto puede ser Su margen de ganancia Ofreciendo La marca Oxygen Jeans La verdad es que Es una marca Que tiene excelente calidad Y ese es su precio Sugerido al cliente La verdad es que Si se los recomiendo Orman padrísimo Tienen Muy muy buena Confección Siempre vas a tener Algo que ofrecerle A tus clientes Hay grupo de venta Para que envíen Mensajito A la línea De atención Al cliente Les voy a dejar Todos los datos En la parte superior De este videito Y también Les voy a enseñar La marca Roca Jeans Que es la línea Para caballero Los números De atención Al cliente Y la ubicación Dentro de Plaza Testicuicio Quedan en la parte Superior De este videito Y de este lado Está la línea Roca Jeans Con su línea Que ahorita Está muy de moda Línea vaquera Con detalles Embordados Y la línea Clásica Que es Corte Skinny Para caballero Hasta la talla 36 Hasta la talla 36 También en variedad De tonos Y diferentes Diseños Les voy a enseñar Parte de los diseños Aquí en los maniquís De la marca Roca Jeans Este es el Corte Skinny Con detalles De destroyer Para caballero Y también Lo puedes mezclar En la compra De tus jeans De dama También puedes Llevarte algún Paquete De jeans Para caballero Y estos Tienen sugerencia De precio Al cliente De 599 Pesos Y los puedes Comprar también Por paquetes Ahorita pregunto El precio Por paquetes De este diseño Con permiso Amigo Este es un poquito Más clásico Este es el corte Vaquero Para caballero Para que le pongas Alguna camisa Cuadradita Y tiene un corte Un poquito Más amplio De la parte Inferior Para que lo Usen con botas Estos están Padrísimos Se venden Muy bien Y ahorita Les voy a preguntar El precio De mayoreo De este amigo 300 mayoreo Este está En 300 pesos Precio de mayoreo Chicas Está de moda La onda vaquera Y estos jeans Vuelan Así que Aquí los puedes adquirir En la marca Oxygen Jeans Y en la marca Roca Jeans De Plaza Testicuit Si entras Por el pasillo Número 5 Estamos ubicados En el local 216 Y si nos visitas Por el lado Del pasillo Número 4 Es el local Número 22 Estos se venden Muy bien Están padrísimos Se los recomiendo Es algo Que se vende Rápido Que siempre Me están preguntando En que puedo invertir Y que se venda Rápido Pues en la marca Oxygen Jeans Y en la marca Roca Jeans Es una marca Que se vende rápido Que tiene muy buena calidad Y que te va a generar Excelentes Márgenes De ganancias Así que chicas Ahí está la invitación Les dejo Los números De atención Al cliente De este fabricante Fabricante directo Solamente Las mejores marcas En Textimoat Testicuitseo Ahí las puedes encontrar Y también Les voy a recomendar Que nos visiten En el canal De YouTube Fabricantes Confiables De la República Mexicana Ahí ya hay Videitos De diferentes ocasiones Que he grabado De diferentes tiendas De aquí De Plaza Testicuitseo Para que vayan Y vean El canal De YouTube Nos sigan Y compren En las mejores tiendas Los mejores videos Para que inviertas Con los mejores Fabricantes Directos Solamente Fabricantes Y chicas Es tiempo De hacer negocios Con la marca Oxygen Jeans Las esperamos ¡Adiós! 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 Gracias.